muy buenas gente bienvenido a tu canal favorito hoy les traigo una muy buena noticia y es que acabo de subir a la página el nuevo capítulo bueno ya no es tan reciente pero lo acabo de subir aquí a este blog así que para mí es muy reciente es el capítulo 2 de sefirin kixi o pues traducido es la hija del embajador de esta serie que que como ya les comenté en el vídeo anterior les mencioné de qué trataba si no sabes de qué trata puedes ir a verlo el vídeo ahorita te está apareciendo aquí arriba es el capítulo número 1 como pueden ver es la misma metodología para todos mis vídeos que he subido todos los vídeos que yo he subido respecto respecto a las series que que tenemos ahorita ahorita no no ha podido subir porque no no han salido los capítulos pero en cuanto salga yo les haré el vídeo para que vayan y los miren para que no pierdan ningún detalle de estos de estos capítulos como pueden ver aún no hago una lista de de reproducción de esta novela de de sefirin kixi pero la haré muy 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 pronto para que ustedes ya se vayan pasando pues porque ahorita sólo sólo va este el segundo el siguiente el segundo capítulo y son de 17 de igual manera yo les estaré subiendo en estos días los capítulos que faltan recordarles que que ahorita está en pausa como dice aquí el estado está en pausa de esta de esta serie de esta novela pero pero va a proseguir va a haber otra temporada entonces también por lo mismo yo lo hago para para que se vayan dando cuenta de qué trata y no nomás a subirla el otra temporada sino ya tener ya tener aquí en corte voy a crear una lista de reproducción donde lo que se llame sefirin kixi o la hija del embajador en español y le voy a poner temporada 1 porque va a salir la otra temporada y voy a hacer otra lista de reproducción pero para que ahí estén guardados todos los capítulos para que no tengas que andar buscando para eso para eso son las listas de reproducción como lo puedes ver aquí de igual manera también te invito a que a a otro otro punto es de que de que en cada vídeo mío como por ejemplo vamos a poner este en cada vídeo mío va a estar aquí en la descripción como pueden ver aquí justo en la descripción está el link y la mayoría casi bueno ahorita está todo el primer comentario ahí viene también el link por si no saben cómo entrar en la descripción como verlo entonces para que para que tengan cuidado entonces una vez ya que estén ahí también los invito a que a que se suscriban aquí donde dice estadísticas ahorita les va a aparecer una palabra que dice suscribirte y acá una campanita le activas en todas para que te llegue la notificación una vez que una vez que ya que ya yo subo el vídeo para que tú lo mires más pronto más reciente y así puedas ver la novela o el capítulo más más fácilmente muy bien como les decía aquí en este link si ustedes le pican en cualquier link de los vídeos que he subido le los va a llevar una página como esta que es en sí para hacer las cosas más fáciles entonces al al entrar en esta página pues posiblemente al al inicio les va a aparecer una ventana emergente en blanco ustedes se salen o sea como por ejemplo déjenme volver a cargar la página para ver si me puede salir y decirles que lo va a hacer recordarles que lo estoy diciendo yo también ahorita con la computadora entonces si les salen las ventanas emergentes pues para mí es muy fácil aquí nomás salirme pero para ustedes miren aquí pues nomás le doy en cerrar y ya pero ustedes que están usando celular es solo dele en en retrasar en el icono de de retrasar o de ir o de volver atrás y les va a volver a esta página entonces nomás va a salir eso como dos veces yo creo aquí en la página pero una vez que ya estén aquí adentro van hacia abajo y aquí y aquí abajo va como ven aquí tengo una lupita que se hace de más si yo le doy click ahí vamos a ver lo que es lo que pasa sale otra ventana emergente yo la borro y me va a aparecer un anuncio como pueden ver todos los links que yo les dejo aquí para que vean el capítulo tiene anuncio así que ustedes nomás lo van a reproducir el anuncio y dice que esto skip this en 5 segundos entonces solo le dan click y van a esperar los 5 segundos los 5 segundos que ahí que dice como pueden ver aquí van a ir corriendo y ya después le dan en omitir escape le dan click y se salen otra vez de la ventana emergente o le dan para atrás y es que están usando su celular y ya después como pueden ver ya va nomás falta de que cargue ya la la novela y ya se estará reproduciendo ustedes ya después de que reproduzcan para que no les salga ningún anuncio solo le dan en ampliar la pantalla o full screen y ya no les va a salir ningún ningún anuncio ninguna ya empezó ahorita ya no más ya la va a reproducir fácilmente y ya no más es de hacer la pantalla grande para que no tengas ningún problema de igual manera si si quieres aquí ahorita arriba te estarán apareciendo las las listas de reproducción de de otras de otras novelas que también están en en mi canal para que si las quieres ver como les dije si esta la de seferin kick si ahorita yo la subí en español si la quieren en italiano o en inglés háganmelo saber en los comentarios o como esta la de sencalcapimi ya la tengo está en español está en inglés y está en italiano estos son los los videos las listas de reproducción perdón y la de bayalis que es la del señor equivocado también bueno ahorita no más no más he subido la de la del capítulo 5 pero próximamente estaré subiendo la del capítulo capítulo 1 el 2 el 3 y el 4 para que también lo miren no tengan o sea que ahí queda el link en cada video para que tú lo puedas ver bueno espero que que te suscribas al canal y y que compartas el video para que si tienes a alguien o un conocido un amigo o un familiar de que no sepa cómo ver la novela no más compartes el link o compartes el video más fácil y ya fácilmente no más ve él ese capítulo y también te invito a que te suscribas como te dije muy bien pues esto ha sido todo espero que disfruten este capítulo el segundo y próximamente estaré subiendo uno que va a ser el tercero y 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 Gracias.